Y no sé qué pasó, solo un día te fuiste y me dejaste triste Recuerdo cuando íbamos juntos en la misma clase A los dos nos caía mal el maestro de mate Pero éramos felices, estando juntos los dos Terminamos la secundaria y luego vino la prepa Las hormonas nos hicieron daño cuando fuimos al depa Ahí todo empeoró, tu papá nos cachó Y no sé qué pasó, solo un día te fuiste y me dejaste triste Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, cerrabas tus ojos y me pedías más Cuando estábamos juntos, te miraba a reír Cuando estábamos juntos, nada importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos Y no sé qué pasó, solo era feliz Solo un día te fuiste y me dejaste triste Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, cerrabas tus ojos y me pedías más Cuando estábamos juntos, te miraba a reír Cuando estábamos juntos, nada importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos Cuando estábamos juntos Todo era genial Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, cerrabas tus ojos y me pedías más Cuando estábamos juntos, te miraba a reír Cuando estábamos juntos, nada importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos Cuando estábamos juntos, nada importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos, nada importaba, solo era feliz